Leer es un golazo, es un programa de promoción de lectura que ha lanzado la Vicegobernación de Corrientes. Hacemos un resumen de esta actividad. Disfrutamos de estas notas. Pretendemos con docentes, con alumnos de diferentes establecimientos educativos, acá en un ámbito distinto como es la legislatura de la provincia, llevar adelante este programa. Con la presencia de alumnos de diferentes establecimientos educativos, con clubes de abuelos que también ya se han sumado para poder participar de esto que va a ser jornadas de lectura que vamos a llevar aquí adelante. Y por supuesto también con la donación espontánea de aquellos que quieran acercar un libro y cuyo destino va a ser el Hogar Domingo Sabio. Este programa es un golazo, así como ya lo dice el título, leer es un golazo. Para mí que es muy importante en estos momentos donde es tan necesario tener los ojos abiertos y leer bien la realidad, que los chicos se acerquen de manera lúdica, de manera creativa a la lectura, es muy importante. Así que bueno, apoyo y acompañamos con los alumnos este emprendimiento tan bueno. Fue una hermosa jornada la que vivimos hoy. Hoy le dimos poesías y que nos gustó a nosotras. Bueno, a mí me tocó uno de Filipe Alian, que yo la elegí porque me gustó mucho, porque es del siglo XX. Tuvimos la suerte de que nos visitaran. Leer es un golazo, que es un proyecto de la vicegobernación, y que aportaron mucho para dar como un poco más de incentivo a esta actividad de leer. Es una alegría que pueda visitarnos escritores de nuestra zona y personas que leen tan bien, ¿no es cierto?, porque son especialistas en la lectura, como en el caso de Silvia Pozo y Moni Munilla, que hoy nos visitó. Nos gustó muchísimo el hecho de poder combinar, digamos, traer alumnos de secundario, la gente de la universidad y que además los alumnos vean que no solamente se escribe por obligación o por una nota, sino que realmente hay gente que siente mucho placer hacer arte con las palabras. Eso es maravilloso. Y que ellos vean otra realidad, que existen otras cosas, que hay otras puertas, que entiendan que el esfuerzo es necesario, pero que es posible. Eso es lo que a mí me interesa. Yo creo que ha sido una excelente oportunidad de poder comunicarnos, ¿no es cierto?, uno lo que pretende al escribir es, en definitiva, comunicarse, ¿no?, dar a conocer lo que nace dentro de uno. Y siempre es un privilegio poderlo hacer a las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Leer es un golazo. Leer es un golazo, te abre la cabeza, te hace vivir cosas, qué sé yo, que uno por ahí ni imagina, digamos. Para mí leer, te digo, te salva la vida. Chicos, no se olviden de siempre leer el sur. ¡Aplausos a todos ustedes!